Hoy vamos a revisar la capa de transporte desde el punto de vista de los protocolos TCP y IP en todo caso los protocolos de transporte del internet que vienen a ser dos, el TCP y UDP El primer protocolo como ya habíamos mencionado inicialmente se llama Fiable es el que se asegura de que toda la información llegue, tiene mecanismos desde transmisión como hemos visto en la clase anterior y el segundo de los protocolos es llamado No Fiable que implica que solo manda y no le interesa si llega o no llega Cuando hablamos de protocolo TCP, ese paquete de información encapsulado se llama Segmento y cuando hablamos de UDP se llama Mensaje o se queda con el nombre de Datagrama de la capa anterior Aquí tenemos un diagrama que nos muestra la capa de aplicación y algunos protocolos que hacen uso de TCP y algunos otros protocolos que hacen uso de UDP Ambos protocolos de transporte tienen que ver con el protocolo de capa de red IP y estos a su vez tienen el protocolo IP que ver con las conexiones que se hacen a nivel LAN o a nivel WAN alámbricas o inalámbricas El protocolo TCP viene del acrónimo de Transmission Control Protocol es un protocolo de control de transmisiones no transporte, mucha bibliografía la confunde y piensa que la T es de transporte Luego lo que se aumenta en esta capa principalmente como habíamos visto ya en clases anteriores tiene que ver con los puertos se hace una conexión extremo a extremo de tal forma que para poder establecer una comunicación única de extremo a extremo se necesitan cuatro elementos dos de estos están provistos por la capa de red la dirección IP origen y la dirección IP destino entonces la capa de transporte está aumentando los otros dos elementos el puerto origen y el puerto destino estos cuatro elementos se identifican de manera totalmente excluyente a una conexión de otra aquí tenemos un ejemplo donde el equipo origen se está comunicando con un servidor utilizando el protocolo FTP es decir, el computador origen ha establecido una conexión con FTP hacia el servidor así que la MAC de destino será la dirección del servidor el IP del destino será la dirección IP del destino la MAC de origen va a ser la dirección MAC de la computadora que se está conectando y el IP origen esta que se está incrementando el puerto origen y puerto destino el servicio FTP tiene el puerto 21 entonces claramente esta conexión se establece aquí pero también el mismo cliente se puede conectar con el mismo servidor pero con diferente servicio es decir, este servidor provee el servicio FTP de transferencia de archivos pero también provee el servicio web así que el cliente con el mismo IP se va a conectar al mismo servidor con el mismo IP con la misma dirección destino en la misma dirección origen MAC pero con diferente puerto origen y diferente puerto destino entonces aquí tenemos dos elementos que están haciendo únicos esta conexión el puerto origen y el puerto destino pero aún se puede dar el caso de que la misma máquina con el mismo puerto origen se conecte con el mismo servidor y al mismo puerto que pasa como en este ejemplo yo podría tener dos sesiones abiertas de alguna aplicación en este caso tengo una que es Classroom otra que es Meet y esta está compartiéndola a través del Meet entonces esta es Meet y también esta otra es Meet pero ¿cómo diferencio esta comunicación de esta otra? para esta comunicación yo voy a tener una dirección IP origen un puerto origen una dirección IP destino y un puerto destino y mi puerto destino va a ser puerto 80 porque esto me estoy conectando a través del navegador esta otra también va a tener lo mismo así que lo que va a ser igual en estas mis comunicaciones va a ser IP origen IP destino puerto destino ¿qué va a variar? puerto origen entonces si hago un Meetstat e identifico estas comunicaciones voy a ver que la única diferencia es puerto origen veamos si aquí veo mis comunicaciones establecidas fíjense que todas están comunicándose con un mismo puerto destino que aquí está reconociéndola como mi proxy server entonces ¿qué diferencia? todas tienen las 192.245.121.100 todas son de origen y todas están conectadas con las 192.245.121.11 con un mismo puerto ¿qué me está diferenciando? puerto origen cada conexión tiene un puerto origen diferente esa es la diferencia entonces esta gráfica me muestra que una misma máquina con un mismo servidor con diferente servicio podría estar estableciendo dos comunicaciones independientes una de la otra este puerto que hace la diferencia es un valor entero que va entre el 0 y el 65.535 por convenio los primeros 1024 puertos del 0 al 1023 están reservados para servicios estándar se les llama well-know ports o puertos bien conocidos ¿quiénes distribuyen los puertos? IANA si ustedes ingresan a iana.org numbers van a tener tablas de los puertos aquí tenemos los well-know ports los más utilizados por ejemplo el 21 tiene que ver con transferencias de archivos como habíamos visto en el ejemplo el 22 es SSH el 23 es Telnet el 25 es correo electrónico el 80 es web el 443 es HTTPS entonces tenemos well-know ports un conjunto de 1024 puertos que hacen a servicios estándar en el mundo estos servicios estándar son gratuitos son abiertos pero también podemos clasificar estos puertos en tres categorías los well-know ports puertos bien conocidos que van del 0 al 1023 y los puertos registrados que van del 1024 a 49.151 por ejemplo si Facebook utiliza un puerto con sus clientes va a estar en un puerto registrado YouTube Whatsapp y todas las aplicaciones ampliamente difundidas van a tener puertos registrados fíjense que aquí en el ejemplo nos dice que Cisco para un servicio de seguridad de servidores de seguridad de autenticación llamado Radius está utilizando un puerto registrado y por encima del 49.152 hasta el 65.535 son los puertos recién de clientes o cualquier otro puerto que podamos usar nosotros con nuestra propia aplicación es por eso que cuando ustedes colocaban un puerto menor a 49.000 en los ejemplos que hacíamos podíamos coincidir con algún puerto registrado y aparecía su nombre entonces esta lista nos da los 65.535 puertos disponibles ¿alguna duda hasta ahí? continuemos TCP aumenta una cabecera obviamente esta cabecera también tiene 20 bytes al igual que la cabecera fija de la capa de red los dos elementos más importantes puerto origen puerto destino 16 bits número de secuencia ya hemos hablado del número de secuencia número de ACK también hemos hablado junto con el tamaño de ventana también tenemos longitud del encabezado que puede variar un campo reservado los bits de control vamos a hablar sobre estos flags la suma de comprobación de esta cabecera un campo urgente y campos opcionales que pueden ir del 0 al 32 entonces el puerto origen y puerto destino van a ser puertos del 0 al 65.535 número de secuencia es el número que corresponde al segmento específico número de ACK es el número de secuencia del equipo con el cual estamos comunicándonos pero siempre vamos a hablar del next longitud de cabecera obviamente el tamaño de toda la cabecera incluyendo campos opcionales y los hay 4 bits que se utilizan como flags de algún tipo de propósito uno de ellos ya habíamos revisado en el tema anterior el de congestión es una forma de notificar de que está existiendo notificación perdón congestión con una notificación explícita de congestión y esta nos está indicando que tiene que reducirse el tamaño de la ventana de congestión existe una ventana de congestión existe un flag que se llama urgente significa que el segmento tiene datos urgentes y que podría saltarse segmentos que no tienen este flag el ACK que nos permite saber que este es un segmento de confirmación pero no solo de confirmación sino nos permite hacer un juego en el treeway handshake en el caso de la conexión o la desconexión push igual es un flag que indica que este segmento contiene datos push aquí tenemos los urgentes por ejemplo es como para poder entenderlo más simple estamos chateando con alguien desconocido y nos pide una fotografía nosotros escogemos de nuestras fotografías la que estamos mejor y hacemos clic y al hacer clic o mandar el botón de enviar nos damos cuenta que habíamos mandado la que estaba al lado y era la que peor teníamos entonces intentamos interrumpir la comunicación presionamos control c control break desconectamos el cable lo que sea estamos mandando datos push para que salten por los anteriores y traten de frenar el envío de la transmisión esa es la idea tenemos un flag reset que tiene que ver con que ha habido algún tipo de error en la conexión y se tiene que abortar la conexión para restablecerla tal vez se ha recibido un valor inadecuado número de secuencia número de ACK se ha generado un duplicado algo ha ocurrido entonces existe un reset para restablecer todo la comunicación el campo sin y el campo fin vamos a verlo un poco más adelante como elementos para establecer la comunicación en el treeway handshake o para finalizarla tamaño de ventana ya hemos hablado sobre esto tiene que ver con el control de flujo principalmente el checksum verifica todo lo que tiene que ver con la cabecera el puntero de datos urgentes ya les había dicho que implica los campos que están urgentes veamos esto frente al Yshark entonces aquí vemos los campos del segmento TCP aquí está en la cabecera TCP y aquí tenemos los campos puerto origen puerto destino tal como dice aquí número de secuencia número de ACK tenemos longitud de cabecera 28 bytes en este caso fíjense que está por encima de los 20 significa que está usando algo que es opcional tenemos los campos reservados en los flags si revisamos los flags tenemos el primero reservado y los demás que se van usando vamos a volver a estos cuando veamos lo que les había indicado aquí tenemos el urgente ACK push reset SN congestion window reduce it etc el tamaño de ventana tenemos el checksum el puntero urgente y aquí están campos opcionales que se han utilizado en este caso opciones TCP que no vamos a verlos porque ya no ya excede el contenido de nuestra materia entonces tenemos la parte práctica de esta parte teórica la cabecera TCP reflejada con estos campos en nuestro esmífero capturador de mensajes continuamos ¿alguna duda sobre la cabecera TCP? veamos veamos que bueno les había hablado de que a nivel de TCP se manejan segmentos ¿cuál es el tamaño el MTU que se debe manejar? el MTU máximo como ustedes han podido determinar es 1500 bytes la mayoría ha determinado cuando ha hecho la práctica con el comando ping un MTU de 1492 deben recordar nos faltaría 8 para que sean 1500 ¿qué son los 8? la cabecera ICMP el ICMP tiene 8 bytes de ahí vienen los 1500 entonces cualquier combinación que hagamos entre IP TCP opcional o no va a ser que reduzca la cantidad de datos y como máximo tengamos 1500 en la práctica la carga útil sin campos opcionales debería ser 1460 datos donde se sume 20 bytes de IP 20 bytes de TCP y sumemos los 1500 fíjense que el MTU es a nivel TCP IP 1500 no se está incluyendo la trama de Ethernet sabemos bien que en la trama de Ethernet por ejemplo tenemos a este lado MAC destino MAC origen y tipo y a este lado tenemos 16 o hasta 32 bits de el Chexun serie C entonces estos campos no se toman en cuenta en el MTU estos son a nivel no viaja por la red se quedan en la LAN se hace el trabajo entre equipo y equipo equipo switch switch router y cuando salta el router puede ir por los caminos de router a router pero siempre se va a manejar esta MTU como válida 1500 esto nos permite hacer el trabajo como punto a punto si quieren para saber las direcciones físicas a donde tenemos que llegar se acuerdan cuando les mostraba como sería la variación de las direcciones MAC y IP entre dos puntos diferentes y que saltaba routers cada salto de router a nivel MAC mostraba primero la máquina hacia el router la dirección era su gateway ¿se acuerdan? luego del router al siguiente router sus direcciones eran MAC pero las IPs no cambiaban la IP iba el IP origen y el IP destino todo porque está encapsulado aquí en estos 1500 bytes ¿eso está claro? si revisamos Wireshark por ejemplo esta es la trama Ethernet aquí está el frame el frame nos dice cuántos bytes se han capturado en este caso son 62 bytes de esto no importa aquí tenemos la trama Ethernet 2 con destino source tipo los 1500 corren desde aquí todo lo que pueda haber aquí adelante por ejemplo veamos cualquiera que tenga un ACK no son por UTCPs a ver más adelante este es un ICMP fíjense después del IP está el ICMP este pesa 8 bytes por eso es que ustedes han visto un HTTP aquí está hasta reensamblado hipertexto todo todas las capas pero desde aquí corre 1500 bytes ¿está claro? ¿cómo fluyen los datos cuando hablamos de TCP? TCP es un protocolo fiable a nivel de datos se van a dividir en segmentos hemos hablado de la fragmentación y los segmentos que tienen cierto orden ya sabemos que cómo se manejan esos cuál es el primero cuál es el segundo ya hemos visto los fragmentos de red estos segmentos van a tomar diferentes caminos para llegar a su destino por lo tanto pueden llegar en cualquier orden por ejemplo 1, 2, 6, 5, 4, 3 ¿qué tiene que hacer TCP? tiene que reordenarlos en el destino y volverlos a subir a la capa superior o a la capa inferior dependiendo de lo que te esté haciendo en un orden correcto si vemos esta representación aquí de TCP podemos ver que se van a originar seis segmentos se está haciendo una transferencia de archivos a nivel de FTP con un servidor se mandan los tres primeros segmentos llega al servidor el servidor los recibe verifica confirma el protocolo TCP necesita confirmación que todo ha llegado bien para que el cliente vuelva a mandar los segmentos restantes luego el TCP una vez que tenga los seis segmentos restantes una vez que ha confirmado los seis seguramente va a ordenarlos y va a enviarlos respectivamente fíjense que en este caso no ha confirmado los tres últimos entonces el cliente ha tenido que volver a mandar ya sea por timeout o porque le ha llegado un NAC le llega la confirmación y el cliente ya deja de mandar y el lado servidor obviamente va a ordenarlos adecuadamente ¿está bien? ¿cómo se intercambia la información a nivel de TCP? vamos a ver que existe una gestión de la conexión hemos hablado del 3-way handshake si ustedes recuerdan entonces el 3-way handshake se efectiviza a nivel de TCP el equipo A cuando dice quiero conectarme el servidor o el equipo 2 le dice si realmente quieres hacerlo y el equipo 1 le dice sí hemos puesto en ese sentido en la práctica el equipo 1 manda un FLACSIN de sincronismo con secuencia específica y el FLACSIN su secuencia puede empezar en 1 o en el valor que quiera el equipo 2 recibe el SIN y manda dos FLACS el SIN y el ACK manda su propia secuencia y manda la confirmación de la que has recibido si has recibido la 100 le manda la 101 los FLACS de control son SIN y ACK el equipo 1 cuando recibe esto manda un FLAC ACK obviamente con su propia secuencia siguiente y el ACK que has recibido de esta entonces se establece esta forma de comunicación se cierra así SIN 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 veamos esto en las capturas que podemos revisar de de Wideshark busquemos un SIN y vamos a revisarlo aquí está SIN entonces que tiene el SIN habíamos dicho que tiene que mandarse número de secuencia cero como está estableciendo la comunicación inicial mi número de secuencia es cero estoy intentando conectarme no me he conectado todavía cuál va a ser mi número de ACK cero no tengo nada no he recibido nada se supone que en el ACK yo tengo que mandar el que es recibido más uno pero no he recibido nada así que no mando nada pero si este es importante mando cero que tiene que estar como FLAX FLAX SIN tiene que estar en uno aquí está está seteado en uno y mi tamaño de ventana el más grande que tenga posible en ese momento así que mando tres cosas el FLAX sincronismo mi número de secuencia cero y mi tamaño de ventana ¿está bien? entonces vamos a ver más abajo la respuesta este es el SIN que estamos revisando aquí tenemos este es el SIN que estamos revisando fíjense y este es el SIN ACK la respuesta del lado servidor ¿qué me está respondiendo el lado servidor? mi número de secuencia también es cero el ACK es uno ¿por qué? porque he recibido el cero tuyo y estoy confirmándote con el uno ¿qué FLAX deberían estar seteados? el SIN y el ACK los dos y mi tamaño de ventana es menor al tuyo 4.380 no importa me está diciendo que tiene menos ventana pero me está anunciando una ventana puede ser porque otras comunicaciones están ocupando su memoria este es el lado servidor no esperaría que tenga 65.535 también ¿verdad? y a continuación se va a dar el ACK entonces en este ACK esto es del cliente ¿qué le está diciendo? mi número de secuencia es 1 tu número de secuencia es 1 porque ya has recibido tu 0 estoy confirmándote con 1 y mis flags van a ser ACK y vuelve a anunciar mi tamaño de ventana es 65.535 ¿qué hemos hecho estas tres este le ha mandado con secuencia 0 y con sin este le ha mandado con sin ACK secuencia 0 ACK 1 y este al final le ha mandado el ACK con secuencia 1 ACK 1 ¿sí? ¿está claro eso? hemos logrado establecer una comunicación ¿qué pasa con la despedida la desconexión algunos algunos autores de libros hablan de un 4-way handshake no un 3-way handshake y se van a dar cuenta por qué primero el primero de los equipos que quiere desconectar significa que estos ya han establecido comunicación ¿no? entonces sus números de secuencia y sus ACK deberían estar en números avanzados no en 0 ni en 1 mandamos el finish el equipo B recibe el finish y manda un ACK junto con su propio finish o sea la desconexión se hace por ambos lados porque ambos han establecido una comunicación en el LED ambos tienen una línea entonces ambos deben cerrarla el primero manda su finish y este manda el ACK diciendo estoy confirmando otro finish se está cerrando este finish con este ACK pero también el equipo 2 manda su propio finish que se tiene que cerrar con el ACK del primer equipo entonces este finish se cierra con este ACK este nuevo finish se cierra con este ACK por eso es que se llama 4-way handshake se puede llamar 4-way handshake ¿está bien? una despedida a 4 vías veamos esto en el Wireshark busquemos un finish va a ser un poco más complicado encontrar estos eventos aquí tenemos un finish ACK pero encontremos entonces un finish antes debe haber un finish este es un finish ACK finish push ACK o se está cerrando con mucha urgencia algo ha sucedido quiero un finish solito creo que no lo encuentro cuando se cierra la sesión adecuadamente debería haber un finish solito si se cierra la sesión unilateralmente por ejemplo por el lado del servidor solamente no va a existir un finish solito va a existir un finish como hace acá finish ACK si no encuentro un finish suelto aquí hay otro finish ACK es por eso que las sesiones se quedan como waiting close waiting time waiting etc porque no ha habido un cierre adecuado pero se tiene que cerrar después de un tiempo se cierra si se dan cuenta no hay un finish suelto a ver busquemos otra otra de la San Simón y tal vez ahí podamos encontrar un finish suelto si lo distinguen me avisan aquí ni siquiera se ve un finish como hace acá finish ACK pero no hay un finish suelto esa normalmente es la mala costumbre de no cesar sesiones sino cesar ventanas cierro la ventana y ya no tengo la conexión pero sin embargo estoy haciendo un cierre unilateral no estoy haciendo una desconexión adecuada finish ACK no hay un finish suelto no encuentro bueno analizamos el finish ACK en el finish ACK mi número de secuencia es 423 el número de ACK 642 o sea ha habido un intercambio de información obviamente y aquí tengo el finish y el ACK establecidos mi tamaño de ventana ha reducido porque estoy intercambiando información si por si acaso veamos algo más si alguna de estas tiene un finish ACK esta ni siquiera tiene protocolo UTSP aquí hay un finish ACK finish ACK hay un montón de finish ACK pero no encuentro un finish suelto y eso es propio de la costumbre no de desconectar sino de cerrar ventanas dime no no eso se ha demostrado cuando hemos hecho la prueba con esas integrales o las ecuaciones o ese graficador lo he cerrado unilateralmente desde el lado cliente ha tardado un poquito y se ha cerrado después la del lado servidor o sea lo que está esperando es que exista el cierre de finish con su ACK y como ahí les llega solamente el finish y nunca va a llegar el ACK porque así ha cerrado espera un tiempo y lo cierra no hay ningún problema veamos justamente los estados de TCP en el lado servidor los estados pueden ser closed significa que no lo vamos a ver pueden ser listen los hemos visto si ustedes recuerdan cuando he hecho donde está cuando he hecho netstat no me acuerdo guión n o guión a les he mostrado uno que estaba en listen cuando hemos abierto nuestra nuestra aplicación ¿se acuerdan? estaba en listen esperando solicitudes aquí ninguna está en listen esta está close wait por ejemplo ¿qué significa? que unilateralmente yo he cerrado alguna ventana sin cerrar la conexión entonces no he hecho un 4-way handshake para la despedida sino unilateralmente lo he cerrado entonces el servidor va a esperar un tiempo y se va a cerrar o el cliente que se va a cerrar un close wait aquí hemos visto close listen esto es difícil de capturar estos estados la que más vamos a ver es esta established así que siempre vamos a ver las established porque se han establecido esta hemos logrado capturar les he mostrado en clase anterior en el lado cliente tenemos cuando está intercambiando información también son difíciles de capturar porque son muy pequeños tiempos casi siempre vamos a ver established y esta es complicada porque este estado es cuando ya ha muerto entonces no lo vamos a tener aquí pero también podemos tener otras por ejemplo finish waiting 1 finish waiting 2 o close waiting aquí está time waiting este es el lado del que del que está cerrando established finish waiting finish waiting 2 les he llegado a mostrar recuerdo esos estados hemos visto un finish waiting o un time waiting aquí está un close wait por ejemplo este es el estado que está invitando a cerrar porque justamente se ha cerrado unilateralmente y en este caso está cerrando la conexión entonces existen múltiples estados por los cuales pasa una conexión ya saben la mayoría de las veces vamos a ver solamente el estado established y rara vez va a ser que capturemos otro tipo de estados ¿está bien? ¿está claro? ¿preguntas? ¿dudas? bueno entonces quedamos ahí ¿preguntas? ¿preguntas? ¿preguntas?